Más facilidad para desplazarse Pero ahora que hay más ciclovías, ¿cómo lo ve? ¿Lo siente mejor? ¿Más facilidad para desplazarse? Sí, pero no en todo San Borja, porque no me estoy viendo, pero justo aclaro Se van a elevar en primavera norte Sí, verdad Y en San Borja norte, cuando me tengo que ir a parar el agua, por ejemplo, que queda en grano rodero Cuando vengo a una parte sur, ahí ya prácticamente se aclaran Justo hace poquito han sacado un mapa de las nuevas ciclovías que van a hacer Si me permite, ahorita le muestro No, no se preocupe Que bien Se supone que en las avenidas principales, así que ojalá Ojalá, sí, porque, o sea, bueno, obviamente cuando salgo conmigo que tenéis bicicleta Este, por ejemplo, en binevato y en binevato Ya Sí, de eso Porque es una sola viga, que no va a bajar el agua Sí, que vaya en contra Sí, es cierto, pero bueno, a ver si hay más Un gusto, saludo maestro No, no se preocupa Sí, no se preocupa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.